La agrupación 19 de enero, hace dos años que venimos realizando esta tarea todos los domingos gracias a la gran colaboración del compañero Julio Guillem donde venimos realizando el torneo Copa del Gobernador Gildo Infram que se ha consagrado Unión Club, la semana pasada se ha consagrado campeón y ahora ya hoy estamos iniciando otro nuevo campeonato para contención de los jóvenes porque esto es lo que necesitan los jóvenes y nosotros estamos tratando de comprenderlo a ellos y también llegarle a la contención porque tenemos mucha gente que trabaja hasta las 10, las 11 de la noche y no tiene nada más posible hacer la recreatividad y entonces vemos estos lugares donde especialmente agradecemos a la Universidad de Formosa como así todos los colaboradores de la sección deportes que están colaborando con nosotros, prestandonos las instalaciones de la UNAF ¿Cómo ha resultado entonces? Digamos, ha resultado muy atractivo, se sumaron más equipos ¿Hay posibilidades que para los próximos campeonatos se sumen más? Sí, nosotros tenemos abierto todavía la inscripción, ¿no es cierto? para lo que se quieran sumar, en este momento tenemos 12 equipos que van a volver a participar y queremos que se sumen de distintos barrios le estamos hablando con nuestro dirigente porque esto es también sacrificio de ellos porque ellos tienen que estar, vienen con la familia y usted ve la cantidad de personas que hoy están concurriendo, ¿no es cierto? y eso es la alegría que nosotros debemos contenerlo de la agrupación y sino de enero para también la grandeza del pueblo y acompañando la función de gobierno del compañero Gildo Infrán Bueno, la agrupación hace dos años que venimos sin jugar, sin parar un domingo en vacaciones, fin de año, en invierno, todos estamos jugando porque lo que estamos haciendo es los torneos de todos los equipos de los distintos barrios donde no tienen la posibilidad de que tienen los equipos grandes del fútbol 5 y nosotros le denominamos Fútbol 5 lo que es, antiguamente se llamaba el Fuxal de hoy y entonces nosotros con la agrupación 19 de enero tenemos la categoría B que es el trofeo Gildo Infrán, que hay 12 equipos y también así este año ya hemos iniciado la Federación Internacional de Fútbol 5 también con la agrupación, con 12 equipos también en la categoría A o sea, tenemos lo que es torneo de docencia, el interbarrial y tenemos el torneo de primera, que ahí sí es, digamos, con todos los requisitos lo que recabe a nivel mundial y apuntamos, anteriormente había salido campeón de Unión hicimos nosotros un mini nacional aquí también con el equipo que participaron de la ciudad de Rosario y después fue campeón Guadalupe y bueno, y ahora ya estamos otra vez en la cuarta fecha estamos iniciando este nuevo torneo, tanto en la categoría A y en la categoría B y también ya tenemos planificado del 10 al 16 de diciembre con la participación de 10 equipos a nivel nacional y 4 extranjeros que estamos trabajando sobre eso, dándole un nivel que se merece y volver a recuperar, digamos, el objetivo genuino del deporte que no es lo comercial, sino es lo social y la recreación como dijo el compañero Hugo Jara acá son los que participan jugadores que no tienen la posibilidad de poder practicar o como otra disciplina lo requiere esto es el fin de semana que se junta para poder compartir y venir a disfrutarlo con su familia cada uno